Mano, los Pistons tienen la peor suerte del mundo. O sea, nunca les toca el first pick. Siempre tienen... Los Pistons son el equipo que en los últimos años han tenido mayor porcentaje de llevarse el primer pick y no se lo ganan. Pero ellos escogieron a Kate Cunningham como primer pick hace el 2022. Papi, claro, los códigos. Kate Cunningham fue primer pick. Y en este draft le tocó número 5, loco. ¿En book? Sí. Pero es que estoy hablando de ellos, pero tú tienes razón. En el 2021 fue, baby, ya van tres años. Es que yo pienso que... Estamos en el 2024, manito. Llevamos seis años haciendo esto. Por eso es que te tienes que suscribir. Es verdad. Y luciendo mal. Y yo luciendo mal. Eso que dije, aquí se escuchó tan bien. Sí, diablo, estoy rompiendo. Pero sí, eso es lo que te digo. Es la mala suerte que tienen los Pistons. O sea... O cinco no es mal pick, pero o sea, no va... Baby, pero ellos tenían como un 60% de probabilidad de ser el primer pick. O en Atlanta, que hace tres años estaba en la final de la conferencia. Literal. Exacto. Que los muevan de Detroit. Se vayan de aquí a ver si esa... Trey John se pondrá como que estará feliz, como que coño. ¿O tú crees que él se quiere ir de ahí? Yo pienso que él se quiere ir de ahí. Yo también. Yo pienso que... Tiene que estar cansado. Y Atlanta puede hacer una movida interesante para... Con ese pick, ¿verdad? Sí, con ese pick. Con ese pick. No sé o... Bueno, pero lo que pasa es que ese pick es promesa. Yo no sé si ustedes saben. Yo tengo aquí el mock draft que se hizo nuevo. Que pues se los quería compartir porque es algo bien extraño. Y es que el que se piensa que va a ser el primer pick es Alex Sarr. Que él es de Francia. Un 7-1 de Francia también. Sí, largo y ágil. Un negrito y la mete, la mete, la mete. Yo creo que más que Wemby. La mete por lo menos de afuera. Bueno, no mide lo que mide Wemby. No, ni... No, no es ni mejor que él. Pero... O sea... Pero Atlanta no necesita un grande. Bueno, baby. ¿Quién no necesita un grande? Verdad. ¿Quién es... ¿Quién tiene Atlanta? Pero no es un jockey. No es un jockey. No, no, pero mide 7-1 y la mete. Cogen al grande y le dicen a Capela. Vete para allá para otro lado. Pero es que Capela es demasiado de bueno. No, pero este chamaco va a jugar en la 4 o lo ponen en la 3. Porque en la 4 se ven grandes. Ahora mismo todos los equipos están... Bueno, este equipo de... El de Minnesota es que está jugando bien grandote. El equipo... Claro. No, no, no. El de los Magic era. Cabrón que estaba jugando con Warner, Paolo Banquero, Wendell Carter Jr. Y ponían a Isaac, creo que era. A Isaac o a Wagner o al otro Wagner. Sí, pero siempre ponían eso y el Poingar que era... Al que no le gusta. Ajá, Jalen Sos. Al que es grande también. Pero ese es... Yo creo que es la primera vez en la historia que hay un cuadro que mide más de 6-10 o más. Cuatro tipos. Los Magic. Y todos parecían Power Forward. Que en vez del juego va para... Todos los jugadores, poco a poco, yo creo... Esto todavía falta, lo que yo voy a decir. Pero creo que va a llegar el punto en que todos se van a aparecer. Como que los centros van a poder hacer todo de los Poingar. Ya va a llegar el punto en que se va a buscar joyas. Porque mira, este tipo que salieron muchos caballos de NCAA. Van para el draft este año y van a coger a otro tipo de Francia. Que qué raro. O sea, otro más de Francia. Otro internacional. De 7-1. La Liga te está diciendo que... ¿Para dónde se está dirigiendo, papi? Los internacionales están dominando. Los MVP, los últimos MVP internacionales. Pero es que venimos con lo mismo. Es que el juego de colegial está muy atrasado, baby. Está demasiado atrasado. ¿Qué pasa? Los caballos se van para los profesionales. Se ponen duros y vienen para acá y ya. ¿Sabes qué pick me sorprende? Ahora viendo el de... Le tocó el third pick a Houston. Que Houston tiene un buen equipo. Sí. Houston tiene a Green. Sí, que eso los puede ayudar. Los que juegan uno en Detroit y otro en Houston. Los hermanos... Ellos son los... Los gemelos, los que jugaron con... ¿Cómo se llaman esos? Con John Ed. ¿Cómo se llaman? Amil Thompson. Amil Thompson. Entonces él tiene a Green, tiene a Asperger, Sengun. Que tiene un futuro que promete. Y el coach, el mejor. Ellos estuvieron a poco de meterse. O sea, hicieron un buen rally para meterse al play-in. Y los Brooks el año que viene. Pero con ese pick se atinan. De todo lo que dijiste, lo más que me gustó fue Udoca. El mejor coach. Tiene un coach, me entiende, que... Pues tienes que tener cuidado con las mujeres. Pero con lo otro está duro. ¿Qué cajón? Mira, no, pero entonces... Hombre, escucho como raro aquí. Ok, veo. Estábamos hablando de que este tipo, que puede ser el primer pick. Hablamos de que tú dijiste que el NCAA está atrasado. Yo también pienso que lo que pasa es que estos chamaquitos, incluyendo a los de PR, yo creo que todos estos nenes son mejores de lo que nosotros fuimos a su edad. Pero no juegan mejor baloncesto de lo que nosotros. Exacto. Entonces, yo pienso, en Estados Unidos, baby, lo que hacen los chamaquitos, son atléticos, pero no saben lo que es, cabrón, nunca todo. El IQ, el IQ, yo pienso el IQ. Los fundamentos, yo creo los fundamentos. Baby, tú ves a todos los chamaquitos que juegan en high school, se acabó la high school, ahora los veo jugando EYBL, después van para los AJU. Yo tengo, bueno, Yivan, que yo lo tengo, que está allá en Alemania, si no me equivoco. Llegarse, supone que llegue mañana. Baby, ellos juegan un juego semanal. Practican todos los días. Imagínate si se conocen en equipo. Entonces, ¿qué pasa? Vienen esos chamaquitos que quizás, de este mock draft, que los voy a mencionar, pero si acaso a alguien le interesa saber los nombres. Entonces, Sachari Rizasher, que va para el Wizards, Rich Shepard, Nicola Topic, qué cojones, Nicola Topic. Cabrón, y hubo un Jovich, y ahora el Topic. Y Matas Buscellis. Y los Thunder tienen 12, los Thunder. Pero mira esto, sí, sí, sí. Por eso es que yo digo que estaba hablando con un pana mío que los Thunder, ellos pueden cambiar, usar los picks a su favor, y no tienen que romper el equipo, que fue lo que les pasó hace 10 años con Kevin Durant. Ellos ahora pueden firmar a Kevin Durant con los mismos caballos. Cabrón, ellos pueden mover y buscar, cabrón, un caballo con los picks que tienen, cabrón. Baby, ellos tienen más de 10 picks. Guau, por ir de bendición. Por ir para abajo. Y hay muchos que están como que del mismo año, cabrón. So, yo pienso que los equipos se están dando cuenta que es mejor invertir en un jugador que no tiene el físico, porque eso, si los que llegan de NCAA llegan más ready que los que llegan de Europa, eso es real. Claro, claro. Pero el NBA dice, no, no, no. Yo prefiero coger a un Giannis. Giannis no sabe a jugar, que yo creo que este ejemplo está bien malo. A un Sengu. Yo prefiero coger a un Wemby, que está todo flaco. Exacto. Y darle tres años y ponerlo duro, darle proteína, creatina, ingestarlo si puedo y todo lo otro. Wemby se ve bien sólido. Pero yo prefiero eso y que ya el knowledge lo tenga, que tenga el conocimiento del juego y le enseño lo otro, porque los chamacos de NCAA son más talentosos, baby, son más talentosos, punto. Pero los de Europa, además de que saben jugar más básquet, son más grandes. Claro, y al final del día, cuando vas a un juego importante o a las jugadas finales, el IQ y los fundamentos del básquet son los que te llevan a la victoria por encima del talento. Porque un ejemplo, Zion Williamson, para mí Zion no es un tipo que estudia diablo, este cabrón es un genio, el básquet, pero el tipo es súper atlético, súper talentoso y por eso llega. Y los equipos se dan cuenta de eso y dicen, no, pues yo prefiero hacer esto, irme por esto otra vía. Que según el pasar de los años nos hemos dado cuenta que la vía de NCAA, NBA, si vamos por promedio, no es la mejor. Sale una contra el caballo. Pero, baby, LeBron no salió en NCAA, no lo podemos contar. Kobe no salió en NCAA. Mira los últimos cuatro en NCAA, baby. Todos son internacionales. Todos son internacionales. So, el NCAA. En Kansas. Él hubo un año en Kansas, creo que fue. Pero vino de África. Y empezó tarde. Y empezó tarde. So, no sé, esta conversación me gusta porque estamos viendo que el baloncesto está evolucionando y el NBA está evolucionando desde el principio, que es ponerle a tu equipo ready. ¿Sabes? Ya metí a 30 en Duke. No, no, pero yo prefiero aquel francés. Pero todavía siguen saliendo caballos de college. Hay que verlas real. Sí. No, no, pero es que siempre han habido. Y van a seguir. Pero si nosotros vamos a porcentajes, es bien bajito el porcentaje de caballos que ha salido de college, si lo comparas con el porcentaje que han drafteado. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Si tú comparas ese porcentaje con el porcentaje que han drafteado de Europa y han sido más prominentes, por decirlo así, en la liga, pues los europeos van a salir que han sido mejores picks. Porque obviamente la mayoría de los picks de NBA son de NCAA. Es que tampoco. Antes los juegos de college yo pienso que uno los veía más. Ya yo no veo juegos de college, no conozco a los jugadores. Quizás conozco a los jugadores. Y son más famosos. Son más famosos antes. Y ahora no son tan famosos y no tienen ese hype de nombre. Quizás están haciendo números, pero el nombre no se escucha. Ahí viene este chamaquito de Europa que está en un equipo que nadie conoce, pero él es un súper talentazo, cabrón. Y tú dices, ah, mira este chamaco de Francia, cabrón. Se hace famoso, cabrón. Y lo cogen. Y lo cogen. Y es verdad, porque antes tú veías ESPN y te notabas de estos jugadores de college. Sonaban Ken Babcock, el Hansbrook, el de North Carolina, que no fue exilio. Que juega en Indiana. Arangoudi, son jugadores que tú te acuerdas. Tú te acuerdas de ellos. Pero ahora tú... Baby, Cristian Leine. Mencioname cinco jugadores de college. Tú dices... Ni los chamaquitos, ni los chamaquitos de esa edad. Pero te dicen, mencioname cinco mujeres de college. Y tú te sabes, cabrón. Estaban pegadas las cabronas. A los mejores tenisos los sabrina, ¿viste? Lo estaban usando todo el mundo. Oye, que by the way, vi que la chamaquita no se graduó y tuvo que ir al juego. Y no pudo ir a su graduación. ¿De qué? ¿Lean Clark? No sé quién fue. Una chamaquita en Superley. Como que, papi, ya eres profesional. Que lo que era, porque ya se acabó el torneo y empieza la liga ahí rápido. Cabrón, verdad. Yo pienso que la liga nunca terminó... Como que las que ganaron el año pasado, hubo un mes de break. Yo no sé. No hubo ni Precision. O sea, sometaban personas directamente a Game 1. Que no hay tanto chavo para eso. Cabrón, no hay liga de preparados. Es lo que era. El draft fue bien. Cabrón, yo vi que del draft fue por una cancha practicar y ya está jugando. Es como que, literalmente, los equipos no pudieron practicar bien o no sé. Y el proceso de los hombres es un proceso hijueputa. Sí, porque a ti es. Y los draft miden completos. Y cabrón, hasta se lesionan. Se lesionan. A ti te draftean y tú no necesariamente vas a jugar. Claro. De hecho, a ti te draftean y después vas a jugar el Drew League, vas a jugar el Summer League. La gente que hace el ridículo en Summer League. Exacto. Y no los cogen. Que los draftearon chévere. Que los draftearon, que eran top 10. Y llega el Summer League y... Y unos que no draftearon la mata, como Vareja. Vareja la mató. Vareja la mató en Summer League. Vareja la descabrona. Y ahí fue que se hizo sentir. ¿Cumma no lo draftearon? Yo no sé si los draftearon, pero Vareja la descabrona. Y Lonzo fue pick 2, 3. Exacto. Y estaba con el hype bien grande. Bueno, Lonzo en Summer League. Y ahí fue que la gente empezó a... Cusma se ve más ready. Ese pick le dio vida a Lakers, porque de ahí ellos sacaron otras... Cusma ganó ahí. Ajá. Cusma ganó ahí, cabrón. Cusma. Pero en verdad, Ingram, yo quería que se quedara ahí y matara ahí. ¿Viste que lo quieren cambiar? ¿De ahí? Es que no le fue bien en los Pelicans. En Pelicans dijeron que por el performance de este año de los Play, bla, bla, que está disponible en el shop market si quieren hablar de negocio. ¿Dónde sería un buen land file donde él caería bien? Papi, donde sea, si, cabrón, es un win que mide 6-10, loco, la mete, la pone en el piso, cae donde sea, cabrón. Menos los Pelicans. Imagínate. Imagínate. En Golden State. Baby, imagínatelo en New York. ¿Tú crees? Pero ahí está, tienen a Randall, Josh Hart, ¿verdad? Pero juega a la 3. Ahí está Oji. Está bien. Oji está duro. Oji está duro, pero en Ingram también. Ingram está durísimo. O en Indiana. Porque en la 3. Ingram es All-Star, loco. Él es un All-Star, loco. Yo lo vi. Por eso. Yo lo vi, no fallaba en Brooklyn. El día de este no fallaba. Como dice, como dijo Kevin Durant, number 14 played well. Como que él no le pudo decir el apellido. El número 14 la mete. Va a apretar duro. Qué puerco. Mira, dime, dímelo, Corillo, qué es la que hay. Bienvenido a otro episodio de Pase Extra. Gracias, tío. Gracias. Corillo, sé que se han suscrito un montón de gente. Gracias. Me llegaron las notificaciones. YouTube me felicitó. Me envió un e-mail. Lo estaba haciendo bien. Eso, en verdad, eso es usted. Gracias a ustedes por eso. Me puse la Yeltsi de Los Rastors porque fue la que ganó en Los Rastors. Y yo, baby, yo la tengo. Pero esta es de ti, más, Corillo. Esta no es de... Leyenda. De Vince Carter. Nadie me apoyó con el azul y rojo. Parece que no te llamaba buca. No, nadie le dijo. Es que no, en verdad. En verdad, a mí es la perigua manera de hacer. Eso es lo que tú sentías. Yo lo sentía. Yo lo sentía. Corillo ando con Villa, Academia Deportiva. La Maravilla. Te lo juro que me gusta el flow, Corillo. Díganle a Villa que se ve bien, que él dice que no se ve bien. Está duroso de gorra sin gorra, pero te ves cabrón. Esta gente son muy estilista. Yo me debo llevar por ahí. Estos tipos la tienen bien prendida. Ahora soy artista y stylish. Corillo, Sergio Colón. El más eficiente del mundo. Mismo todos los días, baby, ustedes saben ya. Con una de las mejores gorras del mundo. Esta gorra me encanta y siempre queda bien. Pero tú estás lindo hoy. O sea, te pusiste hoy el... Voy para el cine. Tengo un yaquecito ahí en el carro, pero voy para el cine. Está lindo. Ah, loco de rico, bosco. Es que salió la película de los simios. Hay que ir a verla. Claro, tengo que verla. Acho, no me llama mucho la atención. ¿Cómo que no? Si la has visto toda el cine. Yo voy a la primera hora, que es la barata. La gratis. La barata. La gratis. Está la mitad de la gratis. Esa es buena. Yo le he cachado. Yo siempre voy así en la semana. Yo siempre voy así en la semana. Pero hoy es diferente. Sí, porque... Corillo, quiero recordarle a ustedes que este... Todos nuestros episodios son traídos gracias a Metro Bets, la mejor casa de apuestas del mundo. En todo Puerto Rico. BIP 100, Puerto 35, no hay ninguna que te paguen más. Más nada, te voy a decir. Este fin de semana van a estar en Ponce, ¿verdad? Que van a estar... Sí, en Plaza del Caribe, Ponce. En Plaza del Caribe este fin de semana. 16 al 19. 16 al 19. El Corillo del Sur vaya para allá para que te validen la cuenta. Ha hecho mano, ¿verdad? ¿Qué les puedo decir? Ayer me hice 120. El día anterior... Yo no sé si yo puedo estar diciendo estas cosas. Pero el día anterior, el que fue fin de semana, bueno, de verdad. Eso fue domingo. Pegaste muchos parles. Baby, el sábado me hice como 80. ¿Viste el de Dani? Sí, Corillo, en verdad. Y con el BCN. Yo creo que mientras más la liga está corriendo, más fácil es pegarlo. Tienes que tener tu equipito, tus panas, que te digan lo que piensan y esto. Pero realmente... Ha hecho Corillo, MetroBets. Gracias a MetroBets. Los mejores del mundo. Hermanos, tengo un par de temitas buenos. Le envié... Le envié y está buena. Me gusta... En verdad, de una. Denver y Minnesota. Los cachorros contra los nobles de allí de Burger King. Los cachorros. Gordo, ¿qué ustedes piensan? O sea, porque esta serie ha sido bien loca. O sea, nadie... Primero que no, nadie se esperaba que esta gente fuera a perder dos juegos en su casa. Y después vayan y le robaron dos. Y después todo el mundo, ah, pues Minnesota va a ganar la serie. De momento ajustaron y le ganaron dos. Como que... ¿Qué ustedes creen? O sea, de hacer este empate, Corillo, estamos grabando hoy esto un lunes. Hoy juega OKC y Dallas y Boston y Cleveland. Que se vamos a ganar. Esa es la barría. Baby, pues... No es para qué. He hablado un par de esa serie de Minnesota y Denver. Yo pensaba que esta gente los tenía ya descifrados. Si ven el podcast pasado. Esa era la vibra. La cabrón, papi. ¿Y qué pasa? Denver, yo pensando, es el equipo campeón. Baby, un equipo ya más duro. Un equipo completo. No se van a dejar montar así de fácil. Y tiene un coach que es bien bueno en los ajustes y lo ha demostrado. Y un staff completo duro, cabrón. ¿Qué pasa? Esa gente fue para allá y les dieron en la cara a esa gente. ¿No sabe qué hacer? Dos veces. Y yo lo que veo es que esta gente están perdiendo de 10 y se ven como si estuvieran perdiendo de 20. So, esa nave estaba difícil pararla ahora, Corillo. No sé. Como que Denver se ve bien dominante ahora mismo. Yo, cuando vemos el podcast pasado, eso mismo iba a decir, papi. Y todo el mundo decía, Minnesota va a rolear porque es que los primeros dos juegos... Baby, sí, ya tú ganaste los dos ahí. Exacto. Pero al Denver hacer esto, me transporto los tiempos a San Antonio Spurs. Que era un equipo ya complementado, que ellos no importa si están abajo. Ellos sabían lo que podían hacer. Y iban y se acaban los juegos. Me acuerdo de una serie con Detroit. Que todo el mundo decía, Detroit se los gana, papi. Ellos fueron para allá y se los ganaron. Que arroyo estaba, mano. Que me puse triste porque era arroyo pudo haber ganado su sortija. Pero, mano, comparo ese equipo de Denver con la dinastía que fue San Antonio. No sé, porque ellos no tuvieron miedo. Cualquier otro equipo decía, mira, pues ya. Yo creo que por eso es que cuando nosotros siempre hemos hablado de ciertos equipos en la liga, yo siempre recalco y digo, en una serie no les gana. Y siempre hablaba de OKC, que uno de los... Igual que Minnesota, que para mí son chamaquitos, que ellos siempre son muy equipos, pero en una serie no ganan. Y es por esto. O sea, esto es un juego de ajedrez. Esto no es como que... Porque yo veo que Minnesota siempre sigue jugando el mismo partido. Porque es lo que ellos saben hacer. Pero dénmele a un equipo campeón que todo el mundo sabe lo que tiene, lo que puede y lo que no puede hacer. Y simplemente están ajustados. OK, los primeros dos juegos me dominaste de esta manera. Pues vamos a hacer esto. So, a mí, me sorprendió. Yo nada más pensé que esta serie... O sea, yo creía que máximo... Era seis. Seis juegos como máximo, Denver. Pero ahora que esto acaba de pasar, yo creo que ya Denver le cogió... ¿Sabes? Se dio cuenta de qué es lo que le duele a Minnesota. ¿Qué tú piensas? Yo sé que a lo mejor voy a respetar lo legendario que fue Kobe. Pero me paso diciendo en las redes, el Kobe de esta era. Jamal Muray. No es su juego. No me malinterpreten. No estoy diciendo que juegan igual. Pero, baby... Baby, pero es que... Tú estás diciendo el Kobe de esta era. Pero no es por su juego. Yo digo por cuando el tipo se tiene que poner la capa. Desde el 2020, 2020, lo está haciendo. Pero él siempre ha sido así. Él siempre ha la virtud. Pues yo pienso, por la manera en que él actúa en momentos de presión, papi, para mí en momentos de presión, Kobe era otro. Yo pienso que él es un jugador... Su juego no es como el de Kobe. Kobe estaba por encima de él. Pero en esos momentos... Yo sé que él tiene el mamba mentality. En el clutch. En el clutch. Yo pienso... Bueno, es que él tiene un buen clutch. Pero yo creo que si hay un tipo que a mí me acuerda a Kobe en cuestión de darle la bola para acá, no te caer. Sí. Ahora mismo, para mí, o sea... Yo entiendo lo que tú estás diciendo. Que no estás comparando el juego, sino las situaciones. La situación. Este... Me gusta... Quiero meterla a Kyrie ahí también porque... Cuando tú ves que Kyrie hace un aiso, tú dices... Todo el mundo se frisa, papi. Papi, vamos a ver ahora mismo una obra de arte. ¿Me entiendes? Vamos a ver a Picasso pintar la Mona Lisa. Y la gente lo sabe, papi. Y las cámaras están ahí, baby. Lo hizo para un campeonato aquella vez que se la metió a Corey y el gancho que le metió los otros días... Papi, es que no sigue tirando. Es la mierda. Es que él la ha practicado. Lo que pasa es que sigue saliendo videos de él. Él es zurdo, cabrón. Él era... ¿Él es zurdo? Él es zurdo. Y él se hizo derecho porque lo obligaron. Él estudió en un colegio católico, si no me equivoco. Y te obligan a escribir colegio izquierdo en la derecha. Cabrón. Y él dijo, papi, para mí, yo me siento normal con la zurda. Y cada vez que él tiene ese flow, yo... Y papi la mete. Y ahora es normal, lo hace todos los juegos. Sí, nosotros lo vemos impresionante, pero para él es rutina. Para mí fue impresionante que la tirara de... Pero es impresionante hasta para los teammates. Porque los teammates se vuelven locos corriendo. Por eso es lo que a mí me gusta. Porque yo los veo así. Sí, como que yo... Y yo creo que eso es algo que tiene Dallas bien bueno. Estamos cambiando un poquito de equipo. Pero algo que tiene Dallas bien bueno es como que esa química de que te va bien. Igual que OKC. Te va bien, nos va bien y se disfrutan todos. Son como unos niños, cabrón. Ellos están... Jugando el juego. Jugando. O sea, a la hora de la verdad... Disfrutándose el juego. Es como que de esos... Porque ahora mismo el balance es todo un negocio. Pero realmente es un juego. Y esos son jugadores que te acuerdan como que lo feliz que tú puedes ser. Cuando tú eras. Cuando tú lo jugabas. Cuando tú jugabas el back, ¿te acuerdas de esos momentos? Sí. Claro, flojón. Estabas en la calle, frente a la casa. El canasto que está con las piedras aguantado. Jugando. Le entregó bloques. Bueno, es como le preguntaron a... Los bloques. El OKC. A Jay Williams, si no me equivoco. Hay dos. Hay dos Williams. Hay Jaylen Williams y Jaylen Williams. Exacto. Es casi bien parecido. ¿Viste la foto que le hicieron? Sí, pues yo digo el más blanquito. Yo le digo a los Williams. Es que el alto es grande. Ajá. Pues a él le preguntaron como que perdiste, qué sé yo, como que... ¿Cómo te sientes? Y él... Yo de verdad me siento súper feliz porque yo vivo de jugar baloncesto. O sea, yo no puedo quejarme de nada. Porque le están diciendo, tú siempre tienes una buena vibra, estás de buena. Y él es que... Sonriendo siempre. O sea, yo soy millonario jugando baloncesto. Yo no tengo por qué estar en la mala. No, pero ya entendió el código. El tipo ya cachó el código. Y si tú ves el equipo que sigue, ese es flow. Tú los ves que están, los van a entrevistar. Están los cuatro. Eso me encanta. Cuando le preguntaron a Chay, que él dice, todo en mi vida he... He trabajado como... Es consistencia. Es consistencia. Yo como lo mismo y están los parados. ¿Y qué? Como que ese es flow. Y sabes que me gustó también que una vez estaban entrevistando el canal de la televisión grande, pero estaba el canal de lo local y el tipo dijo, papi, pichó la entrevista del canal grande y vamos para la local. Y estaba antojada y... Cabrón, eso me gusta. Eso estuvo cabrón. Y bueno, eso Chak, yo Chak, no sé si fue Chak o Chok, que como que se las dio, le dijo muy bien, porque ellos están todos los días ahí, ¿me entiendes? Eso que nos pasamos nosotros con el BCN. Exacto. Que estamos toda la temporada mamándonos todos los juegos y cuando viene la final... Viene el Nuevo Día. Tienes que firmarme aquí para poder entrar a la cancha. Viene el Nuevo Día, primera voz. O sea, el vocero que no ha ido a un juego y sale el calce por ahí. Y como que... Y nosotros que estamos todos los días yendo a la cancha, al final, somos los que tenemos que pasar mal. Eso, esos jugadores, pues valoran eso. Eso está cool, cabrón. Baby, lo de Luca que salió un juicio atrás. Baby, ¿verdad? ¿Eso qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Dijeron que estaban dando fuerza y atrás. Al chocorillo. Pero se fueron a... Estaban en entrevistas. Pero eso es lo que yo te dije que hacían hispana. Y le hizo... Y se empezó a reír. Y le hizo... Y le hizo... ¡Oh, Dios! ¿Tú crees que no haya... Corilla, Luca... Es que yo no sé si esto... Tiene que haber sido un celular. Si encuentro el video, se los voy a poner, Corilla. Y yo, pero Luca Doncillo, estaban entrevistando. Y yo, entonces, escucho un sonido no por. No por. Exacto. Como que en el back. Y eso fue una pavera cabrón. Ah, che, fue una pavera cabrón. Fue bien raro. Eso no había pasado. No, una tipa allá de todo. Y yo, ¿por qué es esto? ¿Cabo de la posibilidad que hubiera sido real o...? Yo no pienso porque los sonidos fueron muy rápidos. Yo pienso que quizás fueron los panas. ¿Tú crees? Yo pienso que... Yo lo que creo es que fueron los panas, los amigos. Como que en ese flow. Tú estás hablando y... Es que se escucha como de un celular. Como unas bocinas. Pues maybe buscaron. Ya tú sabes. Me pusieron en la bocina de allá del club. De donde están ellos sentados. Y te obligados tienen una jeep ahí. Qué la verdad, cabrón. Eso fue bien loco. De su camerino allí. Están vacilando. Me gusta, pero como que... Qué loco que pasará ahí. Qué grande. A mí todo el mundo se quedó mirando. Todo el mundo vio eso. Eso fue viral. Yo me imagino que todos ellos hubieran mirado un pata y... Caramba, estamos jugando aquí, cabrón. A Chocabón me tiene bien pompeado, mano. Yo estoy haciendo un par de pesitos con los criollos. ¿Haciendo chavos con el BCN? Sí, baby. Metrovert tiene las líneas del BCN. Y las más que pagan. Literal. ¿Pero cómo así? En una semana yo me he dicho ya a los chavos como de dos meses. Fácil. Ah, pues es que a verano yo me hago millo, baby. Yo soy el más que ese de BCN. Metrovert. La mejor casa de apuesta en todo Puerto Rico. Ok, so al final. ¿Denver creen que ganan? ¿O nos vamos a escrachar Minnesota? Yo pienso que Denver debe coronar la serie. ¿En seis juegos? ¿Cuatro corridos? Pueden ganar cuatro corridos. Yo pienso que pueden ganar cuatro corridos, Denver. ¿Qué tú creías? Bueno, van para Denver ahora. No, y si hay un séptimo serie en Denver, yo creo que se vayan a siete, en siete. Sería bueno siete. A mí me encantaría, pero como que era Boston le va a ver la cara a cualquiera de los dos. En siete. Pero tienen que esperar un mes, un mes, un mes. Estoy aquí roncando. Mira, la otra serie. Ni hablar de Boston, qué cojones que la tenga bien fácil, cabrón. Pero es que se lo ganaron, por eso llegaron primero para enfrentar. No, yo sé, yo sé. Como que qué cojones, ese no es problema mío. No, yo sé, pero no sé si eso les viene bien, porque se quedan frescos, pero yo pienso que les viene bien. Bueno, pero perdimos un juego también en nuestra casa. Siempre pierden uno en la casa. Sí. Están dando, regalando. Están regalando uno. Para volver y coger ese juego de casa. Es como que la hambre, la hambre. No, para coger esos milloncitos de la casa de Game 5. Exacto, exacto, exacto. Y ahora Michel está lastimado. Apretado. Michel está lastimado. Sí, él llevó a todo el año. Pero está metiendo, está metiendo mucha bola. Pero él lleva todo el año así, porque en el Fantasy yo lo tenía, en un Fantasy. Lleva todo el año en esa, todo el año. La mete demasiado. No, papi, la mete demasiado. Los Knicks. Pobrecito de los Knicks. Yo creo que ya se pueden despedir de la liga. Papi, me da una tristeza, porque yo los tenía en la final de conferencia. Y se cayó Anil Nobby, se cayó Julio Randa. Bronson jugó lastimado el último juego para mí. Está lastimado. Se cayó Michel Robinson. Está malo, está malo. Me da una pena, porque estaba jugando, parecía un equipo de G League. Ese último, los últimos nombres que eran. Descompuestos, se parecían a Wadah y él con cinco jugadores. Y ve a la Indiana en una final de conferencia. No. Por lo menos va a ser buena, porque los dos equipos son buenos. No, a Indiana le ha jugado bien a Boston. Y los dos equipos, como Machean, son equipos grandes, con buenos gares. Boston creo que debe dominar. Se supone. Pero... Nesmith estaba en Boston, parece que va a jugar bien ese cabrón. Y había otro hombre. Baby, nadie los respeta, Nesmith. Bueno, el padre es bueno. Baby es bueno, pero en Boston nadie los respeta. Si saben que vino desde el banco. Pero y si le juega bien, porque él se lo propone. No se lo propone. A James Boston el que nos puede grabar en Milstorn, el que por sí está lesionado. Sí, pero es casi acá. Pero vamos a salir primero de... De Cleveland. Y que salga primero. Y que salga primero. Si acá se cancela. Y que salga primero. No, ¿cómo se va a cancelar? Baby, si acá vamos a echar con Tatum. Por eso él va a guardiar duro. Baby, Tatum se lo va a meter en un bolsillo. Ay, chico, claro. Si acá es la estrella más overrated que existe ahora mismo. Pero yo sí. Si acá es el más overrated player. Es bueno, pero no puedes decir que... Baby, Tatum se lo va a armar el sal. Tatum. Y Jalen Brown. Jalen Brown juega la 2 y la 3. Baby, si tenemos a Derrick White y a Julu Holiday. Gol, es que lo que pasa es que Boston tiene un army, maricón. Pero yo pienso todavía que los Knicks... Knicks. Nacho, cabrón. Ojalá. Nacho, no. Sí. Me gustaría para mí. Porque va a ser una clase de mierda de serie después. Sí, por eso. Pero está bien, pero ¿y si Julu Randall dice que vuelve ahí? Ese está roto. Si se lo cambien. Se dieron cuenta que es un cáncer. Verdad, no lo necesito. Pero Bronson puede venir y matar el próximo juego. Lo va a hacer, pero no va a ganar. Jossard fue el que jugó bien malo ese juego. Chico, Jossard, qué clase puerco. Te tiré over 0.5 triple y no metió ningún triple. Qué clase trili. Casi siempre... 0.5, ¿qué será meter uno? JP promedia 41, 42 minutos por juego y jugó 24. Cabrón, yo le mandé. Baby, las apuestas están teniendo que ver en eso. Macho, no. Sí, porque como tú puedes decir, que un tipo que juega 41 minutos por juego, en ese mismo juego... Pero tú viste, hablando de lo de las apuestas, a Gobert le pitaron una falta. Y rápido hizo, como que para la cámara, como que este árbitro está apostando. ¿Qué? ¿Gobert hizo así y no lo multaron? No, hasta ahora no lo han multado porque eso fue como una reacción a una falta que en verdad fue FAO. Pero su reacción fue... Dios, diablo, cabrón. La apuesta está prendida, eh. Está encendida. Mucho dinero. Por eso es que yo pienso que aquí en Puerto Rico no van a haber propetas como en... ¿Sabes? Que le envié y tú puedes apostarle a que este va a meter 30. Pues yo creo que aquí en el... Obel y ondel y ya. Obel y ondel y quién gana y quién pierde y ya. Pero como que que sí está, Walter Hodge mete 30. Yo mal, más de cinco triples. Es que aquí somos unos puercos. Es que tú sabes qué es lo que pasa. ¿Sabes qué es lo que pasa? No, acho, papi. Baby, imagínate esta propeta. Cualquier propeta. Qué sé yo. Vamos a poner, no quiero aquí... Un jugador del BCN, sin mencionar el nombre. Sí, 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 sí. Que gane 20.000 dólares la temporada. Y le ponen una propeta que el pana está, qué sé yo, obelón del 7.5 rebote. Entonces, el pana va a coger los chavos que tenga, porque él va a poder controlar su propia propeta. Y se va a ganar más dinero, va a ganar, por ejemplo, ponerle que le apueste mil pesos a esa propeta o diez mil, lo que sea que tenga, porque él sabe que no va a perder. La hace y se va a hacer más chavo en un juego de lo que se va a hacer en toda la temporada. Pero lo van a investigar. Cuando vea una jugada tan grande. Pero ven, dice el hermano de Michael Porter Jr. Lo hacía en NBA. Y lo cogieron. Por eso, pero que no te... Y estamos en BCN. Pero aquí lo pueden coger con las cámaras que le pusieron la cara, papi, y lo cogieron. Él fue a hacer la jugada él mismo. No, 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 no. Él hizo una jugada bien carota. Él se hizo millonario. Pero es que es un bruto, porque tú la haces bajita, chico. Y tiró un triple bien mal y lo metió. Y le pusieron la cámara, porque, o sea, la metiste en tu cámara. Y puso una cara de... Diablo. Yo no quería meterlo. Exacto. No, y también hubo unas veces que... Que investigan. Que él... Tiene que tener no face como... Le tiraron un ovel en un juego. Y jugó. Y se lesionó. Y se fue para el cámara y no jugó para nada. Sí, ese fue el que lo cogieron. ¿Me entiendes? Cabrón. Bueno, yo pienso que el BCN eso no vale, porque ya estos jugadores van a tener la oportunidad de ganarse más dinero en una noche que una temporada completa. Y no te vas a dar cuenta. No necesariamente te vas a dar cuenta, porque él lo va a hacer una vez nada más. ¿Qué puede ser que ese cabrón te puede perderle el hermano de Puerto Hermano? Papi, sin necesidad, porque el hermano es millonario. Dios mío, ¿qué pasa? Y el otro estaba el hermano chiquito también un loco. Lo cogieron preso o algo así, ¿verdad? Sí. Diablo. Por lo menos él es millonario. Y el grande por lo menos está todavía ahí. Oye, ¿y OKC y Dallas? ¿Qué ustedes piensan de OKC y Dallas? Baby, yo pienso que... Sería dura. Sería durísima. Que todo... Si Dallas gana este juego hoy en Dallas, pienso que se acaba. Yo sigo con OKC en 6. Creo que había dicho en 6, yo creo. Sí, tú habías dicho que OKC ganaba. Me quedo en 6, me quedo en 6. Yo pienso que Dallas va a ganar, pero OKC me ha sorprendido. O sea, ha jugado bien. Yo sé que Dallas está malo. Lucas está sin unas rodillas y sin un tobillo. Sí, está jugando lastimado. Mira, papi, mandarte 30. Es que está muy grande. De renta. Chay metió 31 y dio 5 blocos. Metió 40 y pico. 5 blocos. No, en el último metió 31. En el último metió el par. No, baby, chequeate. Pero dio 5 blocos, fue lo más que me sorprendió. Chequeate a ver cuánto metió el último Chay. 31. ¿Y el otro? 5 blocos. 5 blocos. Yo estaba buscando los steals porque él siempre asistió. Cuando miro, 5 blocos. Diablo. Pero PJ Washington fue el hombre clave. Ahí metió 27. 33 el juego 2. ¿Y cuándo metió 40? ¿No metió 40? Yo no me acuerdo de él haber metido 40, pero eso lo estoy buscando. Es que salió en los stats los otros días. Quizá es Game 1. No es. Pero, baby, PJ Washington metió 27. En esta serie no ha pasado de 32. PJ Washington metió 27. Corillo, tírale al over de PJ Washington que está pagando bueno. Chet, ¿qué te pasa? Ponte a cardíal. Mano, chet, de verdad, de verdad que pienso que no me gusta. Pero es un rookie, baby. Tienes que darle breves. Baby, pero tú mides 7 de 4 porque tú no coges 8 rebotes. ¿Cuántos coges? ¿Cuántos coges? Coge 5. Él no coge. Es un puerco. Hay que jugar de arma. Cuando ponen los rebotes hay que jugar de a menos. No los coges. Papi, esos under yo los tengo afilados. Cuando le ponen 8 rebotes, esos under. Papi. Parece que le están dando duro. No sé. Yo pienso que lo que pasa es que él juega muy afuera. Es que pig-popea. Sí, él juega muy afuera. Entonces también lo que pasa es que él tiene unos dogs ahí que van al rebote. Tienen a Doris, tienen a los Williams. Los Williams, eso. Como que quizá, pues, no es tan, qué sé yo, acebozado. Ya me no chaval me mucho con los rebotes. Pero tú mides 7 de 3. No me gusta porque siento que no es cojonu. Wemby es un cojonu. Yo pienso que también. Wemby los quiere todos. Eso de los rebotes también puede serle al efecto de que él se haya lastimado. ¿Crees que pueda tener miedo todavía de la lesión que tuvo? Como que ir a dar el rebote y decirle, ah, le caigo el pie encima. En las playas tú no puedes tener miedo. Sí. Yo pienso que no, Villa, porque ya eso pasaba hace tiempo. Sí. No, 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 no. Yo pienso que el pana no es físico. No es físico, ¿verdad? Es como más... El pana es un gal en cuerpo de grande. Pero es que está bien flaco. Papi, mami me decía, está demasiado de flaco. Esa gente está bien fuerte. Él lo saca. Sí. Seguro lo sacan. Cabrón dijo, diablo, mira esos brazos. Papi, lo sacan. Mucho paro. Está bien flaco. Yo quisiera sentarme con mi mamá en un juego y que me diga cosas así. Mami, hija puta. Qué duro. Mami le encanta el chaval. Chorau, chorau. Mami no se ha perdido un juego en Caguas tampoco. ¿Y es criolla o met? Ahora es criolla. Gracias, Dios. Ahora es criolla. Si va para el juego este miércoles, va con criolla. Ah, guau. Se vendió. Vamos a hablar de BSN. Vamos a hablar de BSN antes de cortar aquí. Ok. Tengo BSN unas cositas bien buenas, empezando por el juego que juegazo del año. Que no fui. Bueno, el juego más esperado. Que no fui. Yo llegué en la segunda mitad. Criollos contra Arecibo. Pienso que los criollos votaron el juego. Sí. Pienso que Juan Cardona es una bestia. Ganando 16. Yo creo que Traiz, además de que puede ser el MVP de la liga, pero sus decisiones al final del juego, no para mí, no fueron, o sea, no fueron las mejores. Yo estaba viendo el juego. Y... Lo estaban doblando. Baby, lo estaban doblando. Y no solamente eso. Ellos te... A King. Lo estaban gardeando un gal. Baby, Luis, ¿quién es que...? No, no, yo estaba allí. Luis, ¿quién estaba aborrecido de todo el juego, baby? Y es porque no se la estaban llevando. Cuando él la cogía, papá, papá, creaba triple. Triple. Estaba encabronado. Estaba tomando decisiones malas. Cuando el juego estaba... Y eso es malo que pasa, porque es un equipo que está jugando tan bien, ¿verdad? Claro, y más en tu casa y el aborrecido. Y es uno de los pilares de ese equipo, ¿verdad? Yo pienso que la decisión, como que en ese último... En las post-trimarías del juego, la aborrecida para King, lo estaba gardeando un gal. Loco, te lo juro. Te lo juro que yo estaba en casa, porque yo no fui, pero yo estaba en casa. O sea, cabrón, ya va a ser a la aborrecida. Hasta Mitchell tiró un par de cosas allí. Baby, lo estaba gardeando que si Raymond Sintrón y esas cosas... Baby, lo va a meter a lado y trae tiros, tiros malos, cabrón. Tiros, tiros bien malos. Bueno, hubo un tiro que la bola estaba por acabado. Tiro como tres tiros bien malos y en verdad eso les costó. Tenías el juego en el bolsillo y no supiste cerrar el zipper. Baby, yo estaba en el juego y le dije a un tipo allí. Le dije a un tipo allí que estaba cerca. Ya, hermano. Le dije, Luis, ¿quién es el Kevin Durant del BCN? ¿Le tira a los tipos? Cuando le tira, los tipos le llegan como aquí abajo. Y tú dices que, ¿quién lo va a dar si no le llegan a la abajo? La ponen en el piso bien. Pero el Kevin Durant del BCN ya yo había dicho que era Dulir. Pero Dulir es una clase mía. Pero Dulir es más ancho. Dulir es una clase mía. Es verdad, Dulir es más fuerte. Es como más ancho. Dulir es el Eugia Ninovi. Pero también, tú dices, trae tu mamá a las decisiones, pero en esos últimos dos minutos, Mago le hizo dos pases buenos, mano, y le falla. Capos le tiró un triple que la bola se salió. Oye, oye, no se la den a Capos quedando tres segundos. No se la den porque la va a pasar, bro. Y qué clase mierda. Oye, después, Michelle, baby, tú estás jugando a basquet. Tú tienes que saber cuánto hay en el reloj, bro. Pero lo que pasa es que eso no lo puede cajar. Baby, tira. Baby, tú no le puedes tirar granada a tú. Eso es error de Trice. Es error de King. Porque, baby, porque Trice se doblan. Pero de King fue el que se le pasó a Capos, exacto, perdón. Y tú también tienes que estar consciente de cuánto queda el reloj. Si te doblan a tu caballo y ya tú estás en desventaja, está bien. Va a estar alguien solo siempre. Cabrón, pero tú tienes que tomar ese tiro. Y tú eres el tipo. Tú eres el tipo, baby. El que llevaba como tres triples corridos. Por eso cuando en esos tiempos así, para el 2017, papi, Holloway era Holloway. Yo lo vi en vivo, papi. Ese tipo cuando había... La cogía y la tiraba. La cogía y la tiraba. Y la blanca y lo más impresionante era que si le daban el foul. Ya tú sabías que eran dos tiros libres, se juro, güey. Sí, papi. Estos tipos de ahora como que no me dan esa confianza que me... Pup, pup, y ya. Ahora se fallan los tiros libres y todo. Pero hay que darse el agresivo. Y ya es tonto. Oye, no se quitaron. Y oye... Unos guerreros. Y la gente... Yo no voy a decir que critica el juego de Cardona porque no puedo decir que la gente lo critica. Pero hablan mucho de que un coach bien distinto a la norma. Como que un ejemplo. Mira Ayuso. Está bien duro. Ayuso se sentaba calladito. Ayuso se sentaba calladito. Como que esa es la norma de los coaches. Pero que venga un Juan Cardona a ser el sexto jugador. Pup. Defiende. Se mete. Hacete Nobel. Y que se joda. Juega, juega. Vente, vente, vente. Y se mete como que... Es algo que no estamos... Y se contagia a los jugadores. Se contagian con esa... Hay que dársela a la fanaticada de Arecibo. Se metió en una cancha, baby. Y se metió en el Diffen y se escuchaba como si fueran... ¿Y estaban de negro? Sí. Vestido de negro. Y cartelones, baby. ¿Ahora que hablamos de ellos la otra vez? Mira, cartelones, cabrón. Obligado esa gente va en guagua. ¿Tú te acuerdas del video del gordito que grabó y lo sacaron? La otra vez en Arecibo cuando se formó la pelea macho. Estaba allí. Estaba allí. Qué duro. No, pero se metieron. Se metieron allí y dejaron sentir. Sí, es que en verdad esa es una de las mejores fanaticadas. Y lo comprobaron. Arecibo tiene fanaticada en todo Puerto Rico. Es verdad. Tiene fanaticada en el este, en el sur. Bueno, es como yo digo, si yo me identifico con un equipo de Arecibo... Si yo no soy fanático de ningún equipo, pero si yo me identifico con uno, es Arecibo porque ese es el que yo veía con mi padre ganando. Y los que ganan, baby. Exacto. Es como los Yankees. Eso mismo. Y los Lakers. ¿Y quién es Boston? Boston de Bayamón, que son los más campeonatos que tienen. Y tú no eres fanático de Bayamón. Son blusteros. Yo no soy fanático de Bayamón. Pero es por eso, porque son las mejores fanaticadas. Son la odio. Baby, los indios de Mayagüez, 8 y 1 en el Palacio de Recreación y Deporte. Mayagüez, Georgie Pacheco, lo que está haciendo es espectacular. Y anunciaron que el juego de estrella va a ser ahí. Yo pienso, tú te acuerdas, que el año pasado pusieron... Desde que hablamos mierda de Georgie, a ver. Tú sabes que el año pasado pusieron los capitanes. Pusieron a Romero, de un lado, para la Orsay Game y a Jader. Yo pienso que un capitán va a ser... Georgie. Sí. Van a jugar en Mayagüez, baby. Y está jugando bien. Está haciendo números. Bueno, pienso que no, pero ojalá sea así. Este, Mayagüez está duro. No me gustó ese cambio. Me dices que te gustó Yael Okafor. ¿No te gustó? Me dices que te gustó Yael Okafor. Ah, pero ese es de agresivo. Sí. ¿No te gustó el cambio, Luis? Okafor, dame un break. Okafor, muy dominante. El equipo es mucho mejor con Okafor que... ¿Que con Borden? Que con Borden. No, no. Nacho, lo que pasa es que el equipo no ha encajado, pero ¿qué ha pasado? Okafor está ahí y la ganaron a los criollos. No, no, yo sé. Oye, dominante con cojones. No fue por él. Fue por él. Yo pienso, yo pienso que el equipo se puso más sólido con Okafor. Corío, déjenos saber los comentarios. Pero lo que pasa es que yo pienso diferente porque yo pienso que el estilo de juego que tiene el equipo por los jugadores que tiene, no estoy diciendo que Borden es mejor que Okafor, no me malinterprete. Yo sé lo que tú dices. Yo entiendo que el sistema de juego que tiene Agresivo ahora mismo, Borden caía con un anillo al dedo porque Borden metía el triple, entonces... Y corría. Se iba a un córner, tenían un córner a Borden, tenían un córner a Raymond, tenían un córner a Stokes. A Plummer. A Plummer. Tienes muchos tipos, entonces le tienes que salir. Sí, pero como quiera que sea, no dominaban las tablas. Ahora mismo yo te puedo decir que Agresivo vino de ese juego porque Okafor le metió a las cabras, le metió a los mochos a todo el mundo ahí, sí. Estos dos metió triple, salió Plummer, este y los otros, pero el que estaba dándose los cantazos, el que metía a los free, baby, era Okafor. Mitchell no podía, no podía con Okafor. Y Mitchell es un bully del BCN. Quizás Agresivo se veía mejor, todavía es la hora que Agresivo se podía ver mejor que con Borden, pero Agresivo. Y acaba de llegar. Por eso es que ese es un dato importante. Al final de la temporada son otros 20. Y el juego se pone el esto en los play-offs. Los play-offs no son juegos, son series. Y eso que tú dijiste es bien importante y lo que dijo Sergio. Ya, acaba de llegar. Acaba de llegar. Hay que verlo, hay que verlo en un par de semanas cuando tú digas, ya, los verdaderos. Y como quiera que sea, Agresivo no tenía oportunidad, porque Borden se iba a ir sí o sí. Y siempre es bueno tener un tipo así grande. Él es el más grande. Pero ya hablando de refuerzos, Bayamón, que no la tiene prendida, que se le lesionó Wendell Gabriel. Ah, pues está bien, pues yo activo el otro que mete 30 todas las noches. Normal. Yo te lo dije. Y Bayamón, como que está prendiendo. Baby, Bayamón. El problema de Bayamón ha sido su cancha. Uno y seis y afuera. Su cancha y los poingares. Y ganan afuera. Están ganando afuera, fueron a Wadi y ganaron allá. Yo creo que los poingares de Bayamón no están haciendo lo que se supone. Pero firmaron a Peterson, por lo menos. Por eso. Que le hacía falta, pero, hermano, no sé. Cristian Pizarro está bien duro y siento que esta temporada no le ha ido muy bien. Y era bien necesario. Es que, baby, los gares en todos los equipos son elegidos. Sí, los match-ups están duros. Todos sus match-ups van a ser muy grandes. Sería bueno para hacer un top fight de los gares. De los caras, mi hermano. Es que está difícil. Está duro, está duro. Uno y dos tiene que ser traje. Y todavía no ha llegado Tremont Water. Vamos a dejar a la Galibra. Ya terminó, se eliminó. Va a coger una semana o dos de descanso y va a jugar. Es más, llega Tremont Water. Llevan G. Grant Jackson. Llega mañana, G. Grant. Falta llegar Howard. Cabrón, llegan G. Grant. Por fin voy a ver a G. Grant en vivo. Hay un montón. Vamos a dejar a G. Grant fuera. Se hacemos un top fight. ¿Sabes? Está cabrón, ¿me entiendes? Estaba Noriscol en otro lado. ¿Qué? Ya. Está Mason que acaba de llegar. ¿Qué vamos a hacer con Mason? ¿Qué lo que era? Hay muchos caballos por ahí. Pero mira, ese juego, el Mayagüe, hermano, ese cambio no me gustó para Maya. Pero para Ponce le gustó. Obviamente. A mí me gustó para los jugadores. Sí, para los dos jugadores. Pero yo pienso que Maya... Bueno, es que Luis López la mete. ¿En verdad estoy hablando? Mira, pues Luis López la mete. Él metió unos triples. Sí, es que él estudia en Maya. Él le gusta Maya. Y Yonet llegó a Ponce, fue a Carola y hizo el steel. Yo estaba allí, papi. Y le metió la presión y ganó. Porque yo dije, en el Half-Judy Hacho este juego ya Carolina lo ganó. Se la quitó de las manos. Qué bueno es. Está duro, Yonet Walker. A mí me encanta, Yonet. Buenísimo. Yo tengo algo más, hombre. Baby, qué bueno es Itam Thompson. ¿Te gusta Itam Thompson? NBA. No falla. No falla. Yo siempre he dicho que Itam es mejor que Stephen. Claro. A mí me gusta más. Claro. No falla, yo lo vi en Guaynaco. Está duro. Y Flor Medio, no, ese tipo, Flor Medio en la entrevista, él tiene lo que no tienen los otros jugadores de su posición en esta liga. Como mismo te juega la uno, la dos y la tres, te la juega la tres, puedes jugar la uno como, él quiere ver, Papi Flor Medio que quiere ver a Yivan y a Noriscol jugando a la misma vez. Él está loco por ver eso. Yivan y Noriscol. Y el la uno y el la dos. Bueno, voy a Yivan para la... Va a ver un par de tobillos. Pero lo va a ver porque es que Flor, cuando Flor dice algo, eso va a pasar. Sí, full, ¿no? Y a la hora de ver la... Yivan va a notar tanto aquí. Yivan, sí. Va a notar demasiado. Pero no me gusta que va a debutar tarde y no va a poder como que competir para el Rookios de Giel porque llegó tarde. Y no puede competir el año que viene para el Rookios de Giel. Nacho, no. Bueno, no puede jugar. Pero eso lo deberían... Mi opinión, ¿verdad? Yo sé que eso es lo que era acá. Si el tipo llega y pega a matar, yo se lo odia a él. Olvíate a los demás. El impacto que tenga. Sí, pero ahora mismo él va a venir del banco. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Son menos juegos. Baby, hay que ir para los juegos para allá, verlo. Ahora sí, baby. Me va a quedar en casa de Yivan. Claro que sí, cabrón. Y yo le dije a él, baby, voy para tu mapa, maricón. O sea, mira, ya lo tengo todo. Y va un gorrito para ponérmelo aquí, un gorrito de eso. Papi, ya yo le dije. Él me dijo que va a hacer un par de cosas bien swaggy. Y yo le dije, baby, yo necesito cinco vinis. Sí, un vinis para aquí. Un rojo y una azul. Yo dije, a tu un rojo y una azul. Corillo, suscríbete, dale like. Compártelo con tu amistad y con tu amigo. Somos Pase Extra, los mejores del mundo. Sergio Uncharro, güey. Chau. 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 Chau.